los acontecimientos de las de las últimas horas nos hablan directamente de una continuidad en la estrategia rusa con respecto a la invasión de Ucrania. Se trata básicamente de la estrategia de Vladimir Putin para romper prácticamente con todas las reglas de la diplomacia mundial. Esto es algo que prácticamente o en términos generales lo que dice es todo lo que se había construido de entre 1945 e incluso después de la desaparición de la Unión Soviética y hasta el día de ayer queda prácticamente nudo. Estamos ante el proceso de reconstrucción de un nuevo orden mundial en donde Rusia asume que ella es dueña de una parte de lo que era la Unión Soviética. El argumento ruso que habíamos ya planteado hace unos días en donde donde haya población rusa ellos tienen el derecho a tomar el control. Lo hacen, lo hacen en Ucrania, eventualmente lo harán en Moldavia que también tiene ahí, o Moldova, que también ahí hay población rusa y eventualmente en alguna otra de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. En el caso de Ucrania utiliza además el argumento no de ocupar las zonas, digamos, rusificadas, sino de destruir el propio, la propia soberanía ucraniana, o sea, acabar con el gobierno pro-europeo, acabar con Zelensky, acabar con lo que represente la autodeterminación ucraniana de unirse a Europa y finalmente pues tomar las posiciones dentro del país. Cuando dice queremos desmilitarizar Ucrania, queremos hacer de Ucrania un país que no tenga ejército, sino que el ejército ruso sea el que ahí controle, y dijo desnazificar Ucrania. O sea, básicamente que los gobernantes actuales a los que califica de nazis, hay que recordar que finalmente Zelensky es medio judío, quede fuera de la jugada. O sea, volver a ocupar toda Ucrania, poner un régimen títere como el que tuvo en algún momento y de esa manera hacer de Ucrania una zona bajo influencia política y económica de Rusia. El último discurso de Biden hace unas cuantas horas, lo que hace es elevar, y también la Unión Europea que lo hace o lo está haciendo en estos momentos que estamos grabando esto, elevan el nivel de la sanción, le ponen, le congelan activos en bancos, sancionan a bancos y a banqueros rusos, a oligarcas rusos, a los dueños de la riqueza en Rusia que tienen activos en Occidente, los congelan, le hacen cada vez más difícil utilizar la moneda rusa para poder hacer operaciones comerciales. Siguen apoyando a Ucrania desde las bases militares sin que haya ni tropas norteamericanas ni de la OTAN de toda Ucrania, pero tanto en las posiciones de la OTAN en Polonia y en Rumanía, proporcionan inteligencia y, por supuesto, adiestramiento, dicen abiertamente, a lo que serían las propias tropas ucranianas para poder defenderse, no sabemos por cuánto tiempo, del oso ruso que acaba de invadir. Estamos hablando de una invasión rusa que puede reproducir lo que hizo la Unión Soviética en 1980 con Afganistán, meter tropas ahí, tratar de dejarlas y enfrentar una guerra de desgaste por mucho tiempo con sanciones de todo tipo a Rusia. Estados Unidos habla de la necesidad de apoyar a Europa y apoyarse a sí mismo con mayor nivel de producción de petróleo y gas, que es con lo que básicamente Rusia puede sancionar, puede afectar a Europa y a los Estados Unidos y esto es el principio de una nueva guerra, primero fría, pero que eventualmente puede desatar otro tipo de conflictos armados. Biden dice abiertamente, no hay más relaciones con Rusia, se acabó no solamente la relación tensa, sino que lo que tenemos es un rompimiento entre Rusia y los Estados Unidos, lo que implica que se trata de un choque, de una agresión abiertamente denunciada, y en donde pues creo que el primer perdedor por supuesto es Ucrania, el segundo son Naciones Unidas, de la cual Putin se burla abiertamente cuando el día de ayer, en plena reunión del Consejo de Seguridad tratando de evitar la guerra, él lanza el operativo. Sus argumentos son los mismos argumentos que dio Hitler para invadir Checoslovaquia en la región de los Sudetes o o Danzig, luego le llamaron Danzig, los alemanes, para invadir Polonia, o sea, otra vez hablar de una agresión a su población y de genocidios que no existen, compromisos de no invadir que son básicamente mentiras, propaganda totalitaria por parte de un dictador que es capaz de hacer cualquier cosa. No hay una lógica ni económica en este momento ni de orden político general por parte de Putin, lo que hay es el deseo abierto de demostrar que tiene el poder, que lo puede ejercer y que así como Ucrania hoy es parte suya y tiene el apoyo de Bielorrusia, o lo será en unos cuantos días, pues puede hacerlo con otras de las repúblicas que están ahí. Por eso los niveles, altos niveles de atención que se tienen sobre si Putin está en posibilidad de aumentar todavía la apuesta y pues seguir hablando de otras repúblicas más que podrían estar en su objetivo. Estamos en un momento de enorme tensión, con fuertes pérdidas humanas y pérdidas también económicas para muchos países. Altos precios del petróleo, mayor inflación, menor crecimiento y sí un escenario bastante negro para toda la humanidad.